La Comunidad Antofagastina El liceo, porque aquí hay una directiva, pero en realidad quien estaba a la cabeza de esta directiva y quien hizo todo el trabajo fuerte, no fuimos el resto, fue el liceo. Él logró que la organización, que la agrupación de trabajadores radiales de Antofagasta se conformara y que obtuviera su personalidad jurídica. Amante de la música y de las raíces, se promovió siempre el folclor, siendo el impulsor del gran festival internacional de folclor latinoamericano. El cual produjo durante 25 años, trayendo a la región distintas agrupaciones de diferentes puntos de nuestro país y del planeta. Otro de sus trabajos más reconocidos fue el tradicional festival Mil Pañuelos al Viento, en conmemoración al Día de la Cueca, instancia que siempre tuvo muy buena acogida por parte de las autoridades y de la comunidad. Sin embargo, uno de sus grandes sueños no concretados fue la casa del folclor. Yo creo que decir el liceo gárate es decir Antofagasta. El liceo era parte de Antofagasta y es un hombre que luchó siempre por rescatar las tradiciones de Antofagasta, por darle una identidad a esta ciudad. Fue un hombre generoso por sobre todas las cosas, un hombre generoso, un hombre humilde y un hombre optimista. Cuando más mal estaba, más optimista era. Yo lamento que uno de los grandes anhelos que tenía el liceo es no haber logrado su casa del folclor. Su nombre muchas veces fue mencionado por distintos actores de la sociedad para recibir el ancla de oro, una de las máximas distinciones de la ciudad a sus habitantes destacados. Situación que nunca se concretó, siendo nombrado el año 2013 como hijo ilustre. Entre homenajes, música, mucho folclor, sus amigos, seguidores y pares hoy lo despiden. Y despedir hoy día a un amigo, a un luchador incansable por la cultura y nuestras raíces es de un dolor innegable. Yo lo vine a despedir con lo que yo sé hacer, la música. Y dedicarle palabras de aliento a su familia, a sus familiares, a sus seres queridos. Y creo que represento el nombre de muchos folcloristas que van a llegar durante el día y mañana. El Liceo Garate Franco está siendo velado en la sede social Doctor Antonio Rendit, ubicada entre las calles Turi por el Norte, El Abra por el Sur, Lorenzo Arenas por el Oriente y El Roble por el Poniente. Lugar donde se espera gran presencia de personas a fin de despedir a este gran hombre, quien dedicó su vida a la promoción de la identidad y de la diversidad cultural. A las 13 horas de este miércoles se realizará una misa en su honor en la Basílica Corazón de María. Sus funerales se realizarán a las 16 horas partiendo el cotejo hacia el cementerio general. Su optimismo, a pesar de todo, su pasión y amor por la música, el baile y las raíces latinoamericanas, vivirán por siempre. Digamos, uno hace las cosas sin darse cuenta muchas veces que el aporte que uno está haciendo es importante. Yo abracé, yo soy un comunicador social ya hace 45 años, he recibido mucho apoyo, mucho apoyo, y me di cuenta que todo lo que había sembrado, de todo lo que había sembrado, esas semillas están gimnando, pero que con mucho amor.